No puedo olvidarla, la necesito conmigo, sin su amor me moriré Nunca encontraré en mi vida otra mujer que me diera su cariño y su amor Y me hizo comprender que se podía querer y creer completamente en su amor Ay pero yo le fallé y causé una herida en su corazón y ella de mi se marchó, ay como sufro yo Pero yo le fallé y causé una herida en su corazón y ella de mi se marchó y como sufro yo No puedo olvidarla, no puedo olvidarla, me hace falta su cariño, sin su amor me moriré No puedo olvidarla, no puedo olvidarla, la necesito conmigo, sin su amor me moriré Ay pero yo le fallé y ahora sé lo que es sufrir por amor, así como a nadie la me no puedo olvidar su amor Pero yo le fallé y ahora sé lo que es sufrir por amor, así como a nadie la me no puedo olvidar su amor Uh oh, uh oh ¡Ataca! ¡Mingarada! ¡Rica, rica, 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 rica! ¡Rica, rica, 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 rica! ¡Rica, rica, rica, rica!